Por nada, para ofrecerles los datos de la participación registrados hasta las 6 de la tarde. La participación media en España, como les digo, a las 6 de la tarde es del 58,36%, que es 0,71 puntos porcentuales, es decir, 71 centésimas porcentuales más que la que se registraba hace cuatro años a esa hora, que era del 57,65%. La participación media en España, como les digo, a las 6 de la tarde.